El poder sobrenatural de la cruz Y primero yo comienzo esta plática Hablando acerca de Isaías 53 Isaías es uno de los profetas mayores Y esto yo lo he explicado anteriormente Pero voy a refrescar la memoria Cuando hablamos de profeta El profeta tiene tres características Bíblicamente Número uno amonesta Trae confirmación Y sobre todo Trae una palabra futura De parte de Jehová Esos son tres elementos Muy característicos Lo cual nosotros entendemos Que ese es más o menos El modelo del don que viene del cielo Que Jehová deposita en aquellos Que tienen este ministerio El de la profecía Bien dicho esto Isaías es uno de los grandes profetas mayores Lo cual está en el Antiguo Testamento Y este libro de Isaías Robert Se cree que se escribió entre 700 y 800 años Antes de que Cristo viniera físicamente a la tierra Óigame esto Siga lo que le voy a decir Si el profeta lo que hablaba Lo hablaba en tiempo futuro Vamos a hablar un poquito de gramática O sintaxis Perdón El verbo Es la parte más importante de la oración El verbo Es la acción De la oración Si no hay un verbo en la oración La oración entonces No tiene sentido Por ejemplo Yo puedo decir en la oración Yo te Y no hay sentido Porque no está el verbo Ahora si yo termino y digo Yo te amo Ahí llegó el verbo Y la acción La hace el verbo Ese es el que tiene el sentido El que da El sentido A la oración Ahora voy caminando Si Estamos hablando de verbos Usted tiene Cuando usted estudia la palabra Usted tiene que Escudriñarla Detenidamente Miriam Y tú tienes que Cuando tú estás estudiando Ahí con Angelito Si el verbo Tú tienes que analizarlo Si está en pasado En presente O en futuro Eso es bien importante Eso es tan importante Como que Puede ser que usted Saque algo de contexto Y entiende algo Que no es real Muy bien Seguimos Muy bien Me gustó Ese amén Entonces Dicho esto El verbo Cuando En Isaías 53 El profeta Habló Y escribió El profeta Escribió En tiempo pasado O sea Tú vas a decir Si estás estudiando En tu casa O en un instituto Tú vas a decir ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó aquí? Cuando vas al hebreo Que esa es otra De la forma Que tú tienes que Siempre buscar Si la traducción Está legítima No es que haya errores En la Biblia No me malinterprete Es que las traducciones Cargan errores Entonces Si vas al hebreo Y el hebreo Dice Lo mismo En el mismo sentido Entonces La traducción Está correcta Entonces Cuando estamos Estudiando Isaías 53 Usted Como hijo de Dios Que tiene El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se va a meter Por dentro De tu corazón Y te va a dar Una revelación Que está escrita Vamos a ver Si fuéramos A leer esto En tiempo Futuro Como un profeta Lo diría Escúcheme bien Yo lo diría En tiempo futuro El profeta Diría Será despreciado Y será desechado Entre los hombres Varón de dolores Que experimentara Un quebranto Esa sería La manera correcta Que yo Como profeta Estuviera Dando la profecía Ok Sigo para acá Y como que Vamos a esconder De él el rostro Será menospreciado Y nunca lo estimaremos Esa es la manera Esa es la manera Que el profeta Debió haber Escrito En esta En esta Palabra Y usted Se seguirá Preguntando ¿Por qué Isaías Escribe En pasado Si fue 800 años Antes De que Cristo Viniera Eso tiene Eso tiene Una cosa Eso te vuelve Loco Si lo piensas Bien Y si lo meditas Te vuelve Loco Cuando tú lees La palabra Tú te vas a dar cuenta Que aquí sucedió Algo Que el Espíritu Santo Se reveló A Isaías Y lo transportó Al momento Que Jesucristo Iba a vivir Pero Lo vivió Ya él Hay otro Que me gustó Y dice Ciertamente Llevará Él Nuestras Enfermedades Esa es la manera Que se debió Haber leído Y sufrirá Nuestros dolores Y nosotros Le vamos a tener Por azotado Por herido De Dios Y abatido Entonces Esta es la parte Que le Mueve a uno Los tuétanos De los huesos Dice Aquí dice Más el herido Fue El profeta Hubiese Leído Escrito Más el herido Será Por nuestras Rebeliones Molido Será Por nuestros Pecados Y el castigo De nuestra Paz Lo llevará Él Y por su Llega Nosotros Seremos curados Esa es la versión De un profeta Futura De una palabra Que Jehová Le haya dado Ahora Isaías En este momento Vivió En carne Propia El sacrificio De Cristo Lo vio Lo vivió Y el Espíritu Santo Que no estaba Presente Le dijo A Jehová Yo voy a hacer Que mi hijo Vea Lo que El hijo Mío Va a ver Y va a vivir Allí En el Calvario Y dice Él Despreciado Desechado Herido Herido De Dios Y abatido Y dice Mas Él Herido Fue Por nuestras Reberiones Isaías Yo me lo imagino Tirado Postrado En el piso Viendo Al crucificado En la cruz Del centro Haciendo La obra Sobrenatural Dice Molido Por mis Pecados Y el castigo De nuestra Paz Porque su Sacrificio Nos dio Paz Fue Sobre Él Y su Llaga Fuimos Nosotros Curados Lo vio Él Lo vivió Fue el Primero Que vio El sacrificio Genuino De Cristo Hay un Plan Establecido Sobrenatural En la cruz Joseito Dile al Que está A tu Lado Esto Es una Palabra Poderosa Dice Primera De Corintios 1 18 Porque la Palabra De la Cruz Es Necedad Para los Que se Pierden Pero para Nosotros Los Salvos Es Poder De Dios Dice Mateo 8 17 Para que Se Cumpliese Lo Dicho Por el Profeta Isaías Cuando Dijo Él Mismo Tomó Nuestras Enfermedades Y Llevó Nuestras Dolencias Dice Primera De Pedro 2 24 Quien Llevó Él Mismo Nuestros Pecados En su Cuerpo Sobre El Madero Para que Nosotros Estando Muertos A los Pecados Vivamos A la Justicia Y por Cuya Herida Fuiste Sanado Y Mateo 16 24 Dice Entonces Jesús Jesús Dijo A sus Disciplos Si Alguien Quiere Venir En Pos De Mí Niéguese A sí Mismo Tome Su Cruz Y Sígame Usted No Va Tomar La Cruz De Cristo Usted Tiene Que Tomar Su Propia Cruz Su Propia Cruz Y Negarse A tu Yo Negarte A tu Ego Negarte A tu Altivez Negarte A tu Opinión Negarte A tu Orgullo Toma La Cruz Y Síguele Porque El Que Quiere Salvar Su Vida La Perderá Pero El Que Pierde Su Vida Por Causa De Mi La Hallará Pues Que Provecho Tendrá Un Hombre Si Gana El Mundo Entero Pero Pierde Su Alma O Quedará Un Hombre A cambio De Su Edificante Y Tan Impactante Y Es Emocionante Hasta Cierto Aspecto Hablar Del Sacrificio De Cristo En La Cruz Y Algo Importante Que Usted Quiero Que Entienda Que El Milagro De Cristo Cuando Comenzó A Derramar Su Sangre El Primero Que Recibió El Impacto De La Sangre Del Maestro Fue Un Hombre Que Se Llama Simón De Sirene No Están Mirando Má No Es El Sirineo No Es Sirineo Porque Simón Era De Sirene No De Siria Simón De Sirene Sireneo Y Simón Fue El Que Ayudó Al Maestro A Cargar La Cruz Y Lo Llamaron Cuando Él Venía Mira Ven Acá Tú Ayúdame Aquí Porque Él Venía A ver La Novela Pero El Plan De Dios Era Otro Y Cuando Él Tocó La Cruz Llena De Sangre Fue El Primero En Ser Restaurado Por La Sangre De Cristo Automáticamente Ojalá Hubiese Sido Yo Que Estuve Estado Allí Y Fue Tan Poderoso Que El Testimonio Después Lo Le Con Calma Después Yo Le doy Los Versos Que La Familia Entera De Simón Vino A Los Pies De Cristo Y Jesús Como Hombre Vivió 33 Años En Los Últimos Tres Años Y Medio Hizo Muchas Cosas Buenas Hizo Muchos Milagros Hizo Sanó Enfermos Resucitó Muertos Hizo Tantas Cosas En El Nombre De Su Padre Y Consiguió A través De Su Muerte En La Cruz Beneficios Para La Humanidad Lo Cual Es Hoy Si Ponemos Nuestra Fe En El Cristo Que Predicó Pablo Y Que Predicó Pedro La Humanidad Hoy En Día Podrá Disfrutar De Unas Bendiciones Sobrenaturales Que Todavía Nosotros No hemos Visto Este Texto De Isaías Que Acabamos De Leer De La Profecía De La Crucifixión En La Biblia Esto He citado Ocho Siglos Antes De Que Cristo Llegar A La Tierra Lo Que Significa Lo Que Le Expliqué Que Isaías Se Refirió De Una Forma Increíblemente Certera Isaías Vivió En Carne Propia El Sacrificio Antes De Cualquier Persona Lo Haya Visto Y Y No Existido En La Historia Del Mundo De La Humanidad No Existido Una Guerra Tan Violenta Y Tan Cruel Como La Que Se Suscitó En El Monte Golgota Porque Porque Todas Las Guerras Que Usted Haya Escuchado En La Historia Sea La Primera Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial La Guerra Fría La Guerra De Vietnam La Guerra De Los Cien Años La Guerra Del Golfo Pérsico La Guerra De Corea Tantas Guerras Que Han Habido En El Mundo Todas Las Guerras Se Pelean Por Territorio Por Tierra Por Pedazos De Tierra Y En La Cruz Del Centro Se Suscitó La Guerra Más Violenta Que Tú Puedas Imaginar La Guerra Entre El Reino Sempiterno De Nuestro Dios Y El Reino De Las Tinieblas Y Allí Se Peleaba Tu Alma Y Mi Alma El Mejor Territorio De La Creación Máxima De Dios Que Fue El Hombre Y Cristo Ganó La Batalla Eso Es Todo Y El Enemigo Está Herido De Muerte Entonces La Cruz De Cristo Es Más Que Un Símbolo Usted Puede Tener Una Cruz En El Pecho O La Puede Tener En El Carro O Puede Tener Una Cruz Que Se Yo Y La Cruz No Hace Nada Si Usted No Tiene Fe En El Que Bajó De La Cruz Estaba En Un Lugar Y En Ese Lugar Yo Veo Una Cruz Y Todavía Cristo Está Allí Pero ¿Qué es esto? Por Lo menos Si tuviera La Cruz Sola Me Sentiría Me Sentido Me La Cruz La Es Es Más Que Un Símbolo Es El Objetivo A Conquistar En La Mayor Guerra De La Historia El Ejército De Las Tinieblas Batallaba Incansablemente Contra El Reino Sempiterno Como Acabe De Decir Y Dios Comandando Por El Capitán De Capitanes General De Generales Jesucristo Subjetivo De La Guerra En Este Momento Era La Eternidad De Nuestra Alma Y Es En Ella Que Cristo Tiene La Corona De Justicia La Corona Del Reino De Dios La Victoria Sobre La Muerte El Perdón Por El Pecado El Tuvo Y Obtuvo Las Llaves De La Muerte Ya La Naturaleza No Está Más Maldita Ya El Hombre Ya No Tiene Más Maldición Porque Cuando Cristo Vino Vino A Restaurar Vino A Darnos Esa Relación Que Nosotros Necesitamos Y El Velo Del Templo Se Rasgó En Dos Y Ahora Puedo Ir Directamente Al altar Ya No Tengo Que Ir A Un Hombre No Tengo Que Ir Un Medium No Tengo Que Ir Un Intermediario Voy Directamente A Cristo Y Cristo Va Al Padre Por Eso Voy A Cristo Ahora Tengo Acceso Directo A Cristo Ya No Tengo Que Ir A Un Hombre Voy A Cristo Tengo Problemas Voy A Cristo Tengo Necesidad Voy A Cristo Estoy Enfermo Voy A Cristo Porque Nunca Deja De Contestarme En La Cruz Hubo Liberación De Una Conciencia Que Nos Acusa Por La Ley De Dios Porque Era El Ministerio De La Condenación Que Estaba Sobre Nosotros El Ministerio De La Muerte Y En La Cruz Allí En Ese Sacrificio Nos Permite Vivir Para Cristo Para Mi Prójimo Llevando Nuestra Propia Cruz Como Disípulos Y También Compartiendo El Yugo Porque Si Hubo Un Simón Serineo Si Hubo Uno También Yo Voy A Ayudar A Mi Hermano A Llevar La Cruz A Estar Con Él A Orar Con Él Porque Dice La Biblia Claramente Sobrellevar Los Unos A Otros Las Cargas Y Cumplir Así La Ley De Cristo Yo No Sé Tú Pero Cuando Hay Alguien Que Tú Amas Y Que Está Pasando Por Una Necesidad Y Si Tú Tienes Verdaderamente El Espíritu Santo Y Tú Tienes Verdaderamente A Cristo No Te Da Carga No Te Da Dolor No Te Da Tristeza Ese Es El Propósito De La Cruz Seguimos Bueno Hay Siete Eventos Que Ocurren En La Cruz Y En El Sacrificio De Cristo Hay Siete Eventos Y Estos Eventos Son Importantes Que Usted Los Entienda Número Uno Jesucristo Firma Con Sangre El Nuevo Pacto Salvifico El Nuevo Pacto De Salvación Y Allí En La Cruz Dejó Clavado El Acta Que Nos Condenaba Entonces El Cristiano Firma Con La Fe En La Obra Redentora De Cristo Colosenses 2 14 Anótalo Por ahí Después Lo Estudia Número Dos Jesucristo Paga El Pecado Del Mundo Reconciliándonos Con Dios Y Todo Esto Es Por Fe En El Llamado Ministerio De La Reconciliación Que Habla Segunda De Corintios 5 11 Número 3 Jesucristo Cumple La Profecía Sobre Su Obra Maestra En La Cruz Y Como Mesías Sufriente En Donde Hablo Isaías 53 Jesucristo Muestra El Amor De Dios Por El Pecador Juan 15 13 Número 5 Jesucristo Derrota Al Enemigo Pero No Se Da Por Vencido El Enemigo No Se Da Por Vencido Y Derrota Y Toma Las Llaves De La Muerte Resucitando Cristo Tras La Muerte Juan 16 33 1 Corintios 15 54 Luego Dice Que Jesucristo Nos Otorga La Victoria Y La Vida Eterna Por La Fe Efesios 2 Versículo 5 Vaya Anotando Y Dice Jesucristo Como Maestro Nos Muestra El Camino Para Aprender A Negarnos A Nosotros Mismos Y A Morir Por Cristo Y Por La Iglesia Llevando Y Cargando La Cruz También Lucas 9 23 ¿Cuál Será El Fruto De Todo Esto La Resurrección De Los Muertos En El Gran Día Los Justos Para Vida Eterna Y Los Injustos Al Castigo Eterno Mateo 25 31 Jesucristo Abrió De Nuevo El Paraíso A Los Hombres Es Nuestro Regreso Al Principio Al Génesis De La Vida A Través De Su Muerte Regresamos Al Génesis Para Juntos En Algún Momento Estar Con Él Beneficios De Llevar La Cruz Porque Esta Es La Parte Más Difícil Esta Es La Parte Más Difícil Abigail Porque Si La Gente Cree Que El Entrar A Las Filas Del Evangelio Y Aceptar El Llamado Porque Tú No Buscaste A Cristo Él Te Encontró No Cree Que Tú Estás Aquí Porque Soy El Nene Lindo El Gordito De La Película No Tú Estás Aquí Por Su Misericordia Y Por La Gracia De Él Porque Él Te Está Dando Una Oportunidad Para Que Tú Estés Aquí Y Estemos Aquí Y Él Fue Que Nos Encontró No Nos Elegimos A Él Nos Eligió A Nosotros Y Fuimos Escogidos Antes De La Fundación Del Mundo Y Si La Gente Cree Que El Evangelio Es Vida Fácil Te Equivocaste Ya Es Más Claramente Dice Jesucristo En Esa Ocasión A Los Disípulos Que Si Que Él No Ha Venido A Traer Paz Él Vino A Traer A Traer De Su Evangelio Discordia Porque Dentro De Una Casa Y Pruébelo Aquellos Que Tienen Su Esposo Que No Son Cristianos Su Esposa Que No Son Creyentes Cuando Tú Hablas Del Evangelio Eso Trae Discordia Porque Cristo Vino Vino A Darnos Vida Y Vida En Abundancia Él Vino A Rescatar Aquello Que Estaba Perdido Pero Aquellos Que Le Dan La Espalda Eso Va A Ser Discordia El Evangelio Es Discordia Porque No Van A Entender Los Misterios De Dios Y Si Tú Crees Que La Vida Cristiana Es Fácil Te Equivocaste Cuando Comienza La Vida Cristiana Cuando Más Problemas Vas A Tener Cuando Más Situaciones Vas A Tener Más Aflicciones Vas A Tener Pero Te Tengo Una Noticia Él Dice Claramente Juan Que Esta Cosa La Digo Para Que En Tengan Paz En El Mundo Tendrás Aflicción No Porque Él Ha Vencido Al Mundo Él Lo Ha Vencido Él Ha Vencido Al Mundo O sea Los Beneficios De Llevar La Cruz Porque Te Voy A Decir Algo Y Esto Es Un Tema Que Podemos Estar Todo El Día Y La Noche Hasta Mañana Y Pasado Mañana El Cargar La Cruz El Ser Un Hijo De Dios Y Somos Reino Pero No Nos Vamos O sea Él No Te Va A Decir A Ti Bueno Ya Deja La Cruz Tuy A Un Lado Porque Ya Tú Vas Estar Bien Ya Porque Tú Vas Yo Te Voy A Prosperidad Lo Tuyo Es La Prosperidad Ahora Te Voy A Decir Una Cosa No Hay Nada No Hay Nada Que Te Garantice Que Tú Entrar A Los Caminos Del Señor Te Vas A Llenar De Dinero Deja Eso Quítate Eso De La Mente Es 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 Una Gran Mentira Del Mismo Infierno Para Que Tú Creas Para Que Te Vaya Más Desilusionado Y Tú Dijas Esperate Que A mí No Me Funcionó Yo Entré Ahí Pelado Y Salí Más Pelado Y Si Tú Te Crees Eso No Te Evita Que No Va Algo Yo Si Sé Que Mateo 6 33 No Se Equivoca Cuando Dice Primeramente Hijo Mío Yo Te Busqué Yo Te Encontré Yo Te Escogí Antes De La Fundación Del Mundo Ahora Prueba Lo Que Yo Te Voy A Decir Busca Primeramente Lo Mío Lo Espiritual Busca Primeramente El Reino De Dios Entonces Cuando Yo Vea Que Tu Corazón Es Un Corazón Contrito Humillado Ese Que Agrada Al Señor Ahora Todas Las Cosas Te Las Voy A Dar Lo Que Tú Me Pidas Salud Riqueza Lo Que Se Te Lo Doy En El Tiempo Y La Voluntad De Y eso Si Te Lo Garantizo Que Eso va pasar Vamos A Explicar Todo Lo Que Es El Cuerpo Físico De Cristo Paso Paso Nosotros Paso Ya En El Calendario De Lo Sucedido En La Cruz Explico Ya Mismo El Cuerpo Místico De Cristo Todos Nosotros Vamos A Vivir Exactamente Lo Mismo Que Cristo Vivió Todo Todo Que Cristo Paso Nosotros Lo Vamos A Pasar El Propósito De Que Cristo Vino A La Tierra Aparte De Derramar Su Sangre Y Darnos Alianza Con Nuestro Señor Es Para Decirnos Que En El Mundo Tendremos Aflicciones Pero Que Nosotros Vamos A Pasar Por En Mismo Vía Crucis Por La Vía Dolorosa Cargaremos La Cruz Llegaremos Al Golgota Seremos Crucificados Moriremos Derramaremos Sangre Y Seremos Nuevamente Resucitados Cristo Es La Cabeza De La Iglesia Por Eso Dijo El Señor En Primera De Corintios 15 57 Que Lleváramos La Cruz Pero Que Viéramos La Victoria Que Él Había Tenido Llevando La Cruz Cuando Se Habla De Llevar La Cruz Significa Seguir Un Itinerario Cuando Hablamos De Llevar La Cruz Significa Que Hay Una Vía Dolorosa Cuando Hablamos De Llevar La Cruz Tenemos Que Entender Que Tenemos Que Morir Que Vamos A Ser Crucificados Que Cuando Estemos En La Cruz Una Mano Estará Con Un Clavo En La Otra Mano Estará Con Un Clavo Y Tú Vas A Tener Que Depender Solamente De Dios En La Necesidad Que No Hay Nada Que Tú Puedas Hacer Que Él Lo Hará Primero Que Cuando Tú Estás Con Los Pies Clavados Es Que No Te Va De De Para Ningún Lado Porque Nosotros Dependemos Solamente Absolutamente De Dios Por Eso Tenemos Que Porque La Gente Habla Toma La Cruz Pero Tenemos Que Estar Clavados En La Cruz Hay Algunos Que Dejan La Cruz En El Medio Como Si Yo Fuera El Gordito Más Lindo De La Película La Cruz Significa Estar Sujeto Hasta Que Él Decida Bajarme De Ella Porque Si Tú Sabes El Que Está Al Lado Te Va Decir Ay Mira Ahora Estás Crucificado Bájate Bájate De La Cruz Y Tú Que Tanto Que Habla Del Evangelio Y Van A Llegar La Gente Que Te Van A Decir Ahora Tanto Que Predicaste Ahora En Quien Tú Estás Creyendo Bájate De La Cruz Y Verdaderamente Eres Una Hija De Dios Tú Sabes Que Baby Tú Tienes Que Entender Que Si Tú Estás En La Cruz Estás Sujeto A Lo Que El Padre Te Diga A Lo Que El Hijo Te Diga Cuando Él Decida Tú Vas A Bajar Por Eso Es Una Invitación Que Él Te Hace No Solamente Llevarla Que Tú Vas Estar Crucificado Juntamente Con Él Y Son Tres Clavos O sea Que Tú No Puedes Hacer Nada Por Tu Propia Fuerza Tú No Puedes Ir A Donde Te Da La Gana Porque Vas Estar En La Cruz Primer Beneficio De Llevar La Cruz Y Estar Crucificado Hach Primer Beneficio Es Salvación Hablamos De Simón De Sirene El Sireneo Que Es El Primero En La Biblia Que Tocó La Sangre Del Maestro Y Lo Primero Con Lo Que Se Encontró Fue Con La Cruz Y El Primero Que Cargó La Cruz Y Tuvo Contacto Con La Sangre Del Crucificado Fue Simón El Encuentro Con La Cruz De Cristo Cambió La Vida De Simón Y De Toda Su Familia Y El Primer Beneficio Que Hay En La Cruz Es Que Desde La Cruz Emana Emana Vida Eterna Y Si Tú Tienes Fe Tu Familia También Llegará A Los Pies Del Señor El Segundo Beneficio De Cargar La Cruz Está Crucificado Juntamente Con Él Es La Autoridad Porque Donde Llevaron La Cruz Es Al Monte Golgota Y Yo Averiguando En Los Significados Tú Sabes Que Todo Te Da Una Luz Cuando Estás Estudiando Te Dice Que El Monte Golgota Porque No Es El Monte Calvario Sabes No Hay Un Monte Que Se Llame Calvario Y El Monte Golgota Significa Cabeza Significa Calavera Esto Representa La Casa Paterna Esto Representa Que El Señor Sigue Siendo Cabeza Y Después De Tener La Salvación Familiar Al Tomar La Cruz Tú Sigues Siendo Cabeza De Tu Casa Y En La Cruz En La Cruz Del Centro En El Monte Golgota Allí Es Donde Dios Nos Da La Autoridad Autoridad Sobre Toda Cosa Creada Allí Nos Da Autoridad Sobre Toda Cosa Que Está En La Tierra Te Da La Autoridad Porque Estás En El Monte En El Monte Que Va Ser Que Los Vientos Marchen Que Truene Vendaval Que Haya Terremoto Porque Allí En El Monte Golgota Se Va A Establecer La Autoridad Tuya Como Hijo De Dios Como Hijo De Dios Al Tomar La Cruz Número Tres Otro Beneficio De Cargar La Cruz Es Que Vamos A Estar Puestos Y Vamos A Estar En Lugares Altos Y Reconocidos Entonces Buscando Información Me Voy Y Leo Que Estos Dos Hombres Que Estaban Cada Uno Al Lado De Cada Ladrón Bueno Y Ladrón Malo Como Ya Le hemos Titulado Estaban Allí Pero Había Un Ladrón Que Reconocía La Grandeza Del Hijo De Dios Que Estaba En El Medio Cristo El Ladrón Bueno Que Nosotros Le Llamamos El Ladrón Bueno Reconocía Que Ese Era Verdaderamente El Hijo De Dios Y En El Mundo En Que Nosotros Estamos Actualmente Cabalgando Que Estamos Caminando Hay Hombres Y Mujeres Que Reconocerán Que Aún La Cruz Que Tú Estás Llevando No La Estás Llevando Por Puro Chiste Que Dios Te ha Escogido A Llevar Una Cruz Y Ellos Reconocerán Que Tú Verdaderamente Eres Un Hijo de Dios Por Eso Hay Una Revelación Que Sale De La Cruz Porque Lucas 23 40 Cuando Dice Pero El Otro Le Contestó Reprendiéndole Ni Siquiera Temes Tú A Dios A Pesar De Que Estás Bajo La Misma Condena Eran Dos Reos Dos Presos Y Nosotros A La Verdad Justamente Porque Recibimos Lo Que Merecemos Por Nuestros Hechos Pero Este Nada Má Lo Hizo Y Decía Jesús A Ese Hombre Verdaderamente Desde Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Porque Hay Una Revelación Poderosa Cuando Tú Comienzas A Cargar La Cruz Y Te Crucificas En Ella Quinto Beneficio Hay Una Transformación Porque Crucificar Nuestras Pasiones Juntamente Dice Juan 19 19 Que Pilato También Escribió Un letrero Y lo Puso Sobre La Cruz Y Estaba Escrito Jesús El Nazareno Rey De Los Judíos Entonces Muchos Judíos Leyeron Esta Inscripción Porque La Muerte De Cruz Fue Una Muerte Creada Por Los Romanos Los Judíos Decían Claramente Que Era Maldición El Que Moría En Una Cruz Y Quiero Que Sepa Algo En La Cruz Todos Los Presos Estaban Desnudos De pieza Cabeza Desnudos De pieza Cabeza Lo Que Significa Que Nuestro Cristo Mesías Estuvo Desnudo De pieza Cabeza El Mundo Vio La Desnudez De Nuestro Mesías Por Eso Los Principales Sacerdotes De Los Judíos Decían A Pilato El Rey De Los Judíos Verdaderamente Dice Que Es El Rey De Los Judíos Pero En La Cruz Hay Un Milagro Poderoso Porque Cuando Tú Llegas A La Cruz Tú Llegas Como Cordero Llegamos Como Un Cordero Y Cuando Él Te Posiciona Después De Tu Bajar De La Cruz Te Posiciona Como Reino Porque Ya Tú Pasaste El Proceso De La Crucifixión Y Ese Es El Gran Día Que Nosotros Estamos Esperando Hay Una Transición De Cordero A Reino En El Reino Tienes Derecho En En El Reino Tienes Corona En El Reino Tienes Cetro Podemos Gobernar En La Cruz Dios Nos Da El Dominio Dominio Como Reino De Nuestras Pasiones De Nuestros Deseos Dice Galatas 5 24 Pues Los Que Son De Cristo Jesús Han Crucificado La Carne Con Sus Pasiones Y Sus Deseos Pero Cuando Tú Tienes Dominio Sobre Tus Pasiones Tú Eres Reino Todos Nosotros Somos Humanos Si tú Si a Mí Me Cortas Boto Sangre Un Poquito Más Líquida Porque Tomo Un Blot Tinner Todos Los Días Me Tengo Que Tomar Un Blot Tinner Pero Botas Sangre Tú No Botas Agua Y Eres Tan Humano Como Lo Fue Cristo Y Cristo Fue Tentado En Todo La Tentación No Es Pecado Cuando Nosotros Estamos Leyendo Lo Que Dice Gálatas Escúchelo Con Detenimiento Los Que Son De Cristo Jesús Han Crucificado La Carne La Carne Con Sus Deseos Y Pasiones Tú Tú Que Estás Soltero Y Soltera Apriétate Bien Los Pantalones Y Ponte Un Candado De Castilla Y Aprende A Respetar A Tu Salvador Con Dios No Se Juega Con Dios No Se Juega Queremos Jugar Un Papel De Muy Cristiano Y Como Dije La Semana Pasada Las Redes Sociales Las Explotan Con Tanto Evangelista Y Tanto Profeta Y Tanto Palabra De Sabiduría Pero Dice La Palabra Claramente Que Por Sus Frutos Los Conoceréis Tú Que Tú Que Eres Soltero Ponte Un Candado Al Frente Y Aprende A Ser Hombre De Verdad Y Respeta Y Crucifica Tus Deseos Y Tus Pasiones En La Cruz Y Quédate Tranquilo En La Cruz Quédate Tranquilo Crucificado No Mueva Los Pies No Mueva Las Manos Deja Que Cristo Obre Porque Cuando Tú Quemas Las Pasiones La Carne Él Te Dará La Bendición Y Voy a decir Otra Cosa Porque Se Hace Fuerte En Nuestra Debilidad Tú Que Eres Hombre Casado Perdón Nosotros Que Somos Hombres Casados Nos Y Ustedes Que Son Mujeres Casadas Aprendan A ser Fiel A sus Esposas Aprendamos A ser Fiel A sus Esposos Oh Pero Yo No Hago Nada Pero Por Facebook Y Por Instagram Porque Queremos Cargar La Cruz Pero No Queremos Estar Sacrificados En la Cruz Y Y Él Te Dijo Claramente Toma La Cruz Porque Comenzó El Vía Crucis La Vía Dolorosa Comenzó En Galilea Y Desde Allí Él Te Dice Toma La Cruz Pero Todavía Tenemos Que Llegar Al Para El Proceso De Crucifixión Que Es Lo Que No Queremos Pasar Cristo Nos Dijo Toma La Cruz Y Sígueme Y Desde Que Él Salió Hubo Alguien Que Lo Ayudó Pero Cuando Llegó Al Monte Fue Crucificado Tres Clavos Traspasaron Sus Manos Y Sus Pies Y Fue Lacerado Por Una Espada Que Traspasó Su Costado Al Corazón Si Nosotros Creemos Que Solamente Llevar La Cruz Te Equivocaste Tenemos Que Ser Crucificados Y Cuando Tengamos Las Manos Clavadas Los Pies Clavados En La Cruz No Vamos A Poder Hacer Nada Porque Solamente Él Va A Tener Dominio Sobre Mi Vida Sobre Lo Que Yo Haga No Voy A Ser Yo Es Él Lo Que Yo Haga Lo Que Yo Pueda Hacer Lo Que Yo Pueda Hablar Donde Yo Pueda Ir Él Tendrá Dominio Totalmente De Mi Vida Porque Yo Estoy Crucificado Junto Con Él En la Cruz Hay traslado De Cordero A Reino En la Cruz Recibimos Cobertura Por Su Amor En la Cruz Él Nos Da Nuestro Lugar Mateo 10 38 Dice Y el Que Toma Su Cruz Y Sigue En Pó De M El El Que No Toma Su Cruz Perdón Y Sigue En Pó De Mí Oiga Lo Que Dice Mateo 10 38 Y El Que No Toma Su Cruz Pero Quiere Seguir En Pó De Él No Es Digno De Si No Puedes Alabar Diz Búscate Mateo 10 38 Rapidito Para Que Tú Entiendas Lo Que Dice La Palabra Y El Que No Toma Su Cruz Pero Quiere Seguir En Poder No Es Digno De Mí Eso Es Lo Que Dice La Palabra Conclusión Tomamos La Cruz Seguimos En Poder Con La Cruz Pero Tenemos Que Llegar Al Monte Golgota Ser Crucificado Y Que Él Tenga Dominio De Nuestras Vidas Dale Un Aplauso Al Señor Aplausos 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 Es que Él tiene que Tener Dominio En la Cruz Tú no Vas A Poder Hacer Nada Porque Estás Crucificado En la Cruz Tú vas A Tener Tus Manos Muy Muy Abiertas Y Tus Pies Van A Estar Amarrados Tú No Vas A Poder Hacer Nada El Que Se Va A Glorificar En Tu Vida Se Llama Cristo Deja Que Él Sea Que Tenga Dominio Sobre Tu Vida En Tu Vida Sobre Tu Vida Aplausos 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 Ponte De Ponte Ponte De Aplausos 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 Aplausos